Gracia hay cuando paso por el fuego Abrés camino donde no lo hay Al recordar lo que has hecho en mí Lo que un día fui, lo que recorrí Sé que a mi lado siempre estás Un uno más entre las llamas Que estuvo junto a mí Un uno más sobre las aguas Que pudo el mar abrir Que en mi interior no queden dudas De cómo libre fui Hay una cruz que muestra el precio Que Jesús pagó por mí Hay un uno más entre las llamas En las aguas hundiste mi pasado Ahora sé que un esclavo al pecado no soy Al tropezar en mi caminar Me levantaré Yo persistiré Yo persistiré Miro al frente y no veré nunca atrás Yo sé que a mi lado siempre estás Hay un uno más entre las llamas Que están junto a mí Hay un uno más sobre las aguas Que puede el mar abrir En mi interior no quedan dudas De cómo libre fui De cómo libre fui El mismo que venció la tumba Ahora vive en mi Ahora vive en mí Hay un uno más entre las llamas 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 Tu luz vencerá Las tinieblas A tus pies se rendirán Gruirá tu voz Desde el cielo Y los muros caerán Traes libertad Las cadenas Ante ti se romperán Nada nos separará Nada nos separará No hay nombre igual al nombre de Cristo El que fue, el que es y por siempre será Aunque no sepa lo que vendrá Sé que tu verdad nunca fallará Yo sé que a mi lado siempre estás Yo sé que a mi lado siempre estás Habrá no más entre las llamas Que va a estar junto a mi Que va a estar junto a mí Habrá no más sobre las aguas Que puede el mar abrir Que en mi interior no quieren dudas De tu fidelidad Me alegrarán Me alegraré en las batallas Porque conmigo ahí estarás Tu luz vencerá Tu luz vencerá Las tinieblas A tus pies se rendirán Gruirá tu voz Desde el cielo Y los muros caerán Que siempre está Y los muros caerán Y los muros caerán Y los muros caerán Y los muros caerán Que no sepa lo que ves Y los muros caerán Recuerdas de tu fidelidad Te alegraré en las batallas Porque conmigo ahí estarás Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás Me alegraré en las batallas.